En Veracruz, una de las fiestas con más tradición es la Feria de la Vainilla, que se celebra cada año, un día como hoy. Papantla, olorosa a vainilla, esplende en una de las zonas más pródigas del estado de Veracruz. Sí, Veracruz es la única entidad del mundo que ofrece a los ojos del viajero todos los paisajes del altiplano, del subtrópico, del trópico y de la costa. Y en ellos florece la raza totonaca, cuyo folclor brilla en las danzas típicas con una pureza de expresión que admira a los extranjeros y enorgullece a los mexicanos. Estamos en la Feria de la Vainilla, organizada como todos los años por el gobernador del estado y la iniciativa privada, lo mismo que la Feria Agrícola y Ganadera. El volador es la danza más espectacular de las razas de América. En la noche cálida del trópico, los totonacas se entregan a la típica evolución del baile ante quienes acuden de todas partes a presenciar la ratificación de vigencia de una raza en uno de los centros turísticos mejor comunicados y más interesantes del continente.